¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver los mejores wallbangs de 2019. Para aquellas personas que no sepa que es un wallbang, es cuando consigues una kill atravesando una pared o un objeto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver, esos wallbangs, las... ¡Joder! ¡Me muero! ¡Las go! Y empezamos con el vídeo. Vamos allá, vamos a ver esos wallbangs. De hecho, empezamos con el equipo de FaZe contra Liquid, que ya se rumorea que con cera va a ir al equipo de FaZe. Y ahí tenemos el wallbang de Lich. A ver si ponen una repetición, que sería muy interesante. Mira, aquí tenemos la repetición. ¡Ahí lo tenemos! Ese wallbang, como sabéis, os lo enseñé en el canal y es muy, muy útil. Así que espero que lo utilicéis todos vosotros. ¿Vale? Pues ahora estamos en el mapa de Nuke. Devils contra ninjas y pijamas. Y creo que esta atravesada la vi. Y ahí la tenemos. Con la M4A1S le quita la poquita vida que tenía. Y que re flipando diciendo qué es lo que acabo de hacer. Y ahora estamos ABU contra Dream Eaters. Este wallbang no le he visto ni de coña, porque para ver este partido te lindo. ¡Uh! La atravesada de Conector a Drop. Que por cierto voy a parar el vídeo, ¿vale? Porque os voy a enseñar una cosa que me ha parecido muy interesante. Y es cómo pillar Drop, ¿vale? Cómo coger Drop sin que te maten en el intento 20.000 veces, ¿vale? Aquí lo tenéis. Vais a ver que es dos personas saltando a la vez. Una a la izquierda, otra a la derecha. Y me ha parecido increíble. Y de hecho quería compartirlo con vosotros. Y mirad, ya que estamos en el mapa de Train. Ahí lo tenéis. Bueno, muy buen wallbang. Lo he intentado yo muchísimas veces y de momento no me ha salido. Ojalá me salga. ¡Uh! Ese wallbang muy interesante también. Por si no lo sabíais. Le tiráis un molde. Evidentemente se tiene que echar para atrás. Y aprovecháis. Mapa de caché. Que ya queda nada por el mapa de caché, tío. Qué ilusión tengo. Bueno, el mapa. ¡Uh! El wallbang de la puerta. Joder. ¡Boomits! Jugador que ahora está en Navi. Que estuvo en Windstrike. Vamos a ver por qué... Qué jugador va en Navi. Por Zeus. En rumorea que el Guardian, ¿eh? G2 contra Taylou. Y aquí tenemos a Kenny. ¡Oh, joder! De la típica, de la de toda la vida. Ese wallbang a la pared de caché. Vamos a ver cuántos wallbangs va a haber en el nuevo mapa de caché. No sé, tengo mucha... Ya queda menos de... Os queda semana y media para ver el nuevo mapa de caché. Y ahí tenemos a Chris J con esa atravesada de este rampa. Las paredes de nuca, como veis, son muy frágiles. O sea, podéis hacer un huevo de wallbangs. Fijaros. Recibes ese tiro y qué carácter tienes. Bueno, ese wallbang es precioso. Ese wallbang de Michael, él es precioso. Juraría que lo vimos también en la serie de Redding. Muy, muy bueno. Bueno, y ahora fanático. Con golden y con flusa de nuevo. Y eso es un movimiento inteligente, pero... ¡Uuuh, Crimm! Ay. Aquí estamos. Es el bici contra fanático. Bueno, creo que Six... No, no, no lo ha visto. ¿Le está viendo o no le está viendo? Yo creo que no, eh. Quiero ver la atravesada que le va a meter. A la atravesada plantando. Ahí lo tenemos, la atravesada plantando. Esa, recordad, es muy, muy útil. Y también el molotov rebotado a la columna, por supuesto. Muy rico. Estas cosas te deben sentar tan bien empezar una ronda así. ¡Ojo, vértigo! Vértigo. Bueno, será igual van antiguo que había en la zona de ascensor. Por cierto, ¿qué mapa creéis que van a cambiar por...? Bueno, van a meter el caché. Ya lo sabéis. Mucha gente dice, mirad. La gente que tiene fe en las cosas dice que... ¡Oh, Stewie! ¿Qué fue ese golpe, Davey? ¿Qué? Hostia, es lo mejor que hemos visto de momento, eh. Es muy heavy. Eso que acabamos de ver es muy loco, eh. Lo he dicho a saber evidentemente. En cuanto a matar primero sabía perfectamente que había bien debajo. Que... Pues eso. Hay gente que cree y quiere que sea vértigo, pero un mapa en el que han metido tanto esfuerzo en mí de coña. Y bueno, esto también es precioso. El wallbang de base. Sí, hay varios wallbang en overpass que literalmente cruza todo el puñetero mapa. También está el de la pasarela. Estamos viendo buenos wallbang. Estoy contento. Stewie no sé por qué es el que más me ha impresionado porque no me lo esperaba ni de coña. ¿What? Quería repetir el clip porque no lo había pillado y básicamente es que el jugador de ENS le mete la atravesada al AWP, pero que es Nav, que está ahí. Yo pensaba que eso solo era con el AWP, pero también veo que es con arma normal. Interesante, interesante. ¡Qué raid! Bueno, a través de la caja de Dustos. ¿Por qué asomar y tener todas las ventajas si le pueden meter el tiro a través de la caja? ¡Qué raid de sus cosas! Ya le conocemos. A ver qué es Jumbi. ¿Qué en G le llaman ahí? Yo le llamo cómo me sale de las pelotillas, como veis. Ahí tenemos a Vinny, la atravesada en hat o caseta, como queráis llamarlo. ¿Vale? ¿Qué es el spot que muy poca gente sabe cómo se dice caseta en inglés? ¿Es hat? ¿Es como pizza hat? Pues igual. Vale, sigamos. ¡Uh! ¡Argentinos! No, 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 no. Ahí lo tenemos. ¡A los petes se les corre! Ahí lo tenemos. Qué lástima, Jello de Existenz, eh. Qué lástima. Pero bueno, tendrán mucha más oportunidad en muchos más eventos, así que no os preocupéis. Vale. La atravesada a la zona de... No sea sin salida se le llama a esa zona en España. No sé cómo lo llamaréis en Latinoamérica. Pero... Interesante, interesante. Donde está el código de barra y es donde se hace. Oh, Dios. ¿Cómo odio esa puta barandilla? Os lo juro. Esta barandilla tiene que dejar de existir. Para los AVP-eros es una putada. ¿Cuántas veces habréis dado los tiros y no ha muerto por la puñetera barandilla? La odio, eh. Pero con todas mis ganas. Y bueno, esta atravesada la sabéis vosotros. La he enseñado muchísimas veces. La llevo intentando bastante. De momento no me ha salido. Yo como... Como las cosas que os enseño. Me decís. Blas, que intento el war. Vale, se lo intento. Pero otra cosa que me salga. Bueno, ahí tenemos a Kenny, eh. Pegándole ese tiro al DCT. Al de tickets. Por cierto, mañana. Que... Va a haber como una especie de... Bueno, aquí la atravesada es un poco car que planta. Ahí lo tenemos. Va a haber como una especie de showmatch de jugadores profesionales. Es algo de HP, ¿vale? Estar atentos a Faceit y a Twitch. Porque básicamente... No, a Faceit no. Es todo de HP. Pero también hay hosteos de... Hostia, es la de Marky. Es buenísima. No me acordaba. Vamos a ver si podemos ver la otra atravesada. No, esta es la de T-Spawn, ¿vale? Es hay más atravesada, como sabéis. Ahí tenemos la de T-Spawn. Y eso que ha tardado la vida. Pues eso, van a ir Nico. Va a ir Divide. Va a ir Simple. Van a ir como de lo mejor sitio. Y van a jugar un 5 vs 5 entre ellos. Y va a ser una auténtica locura. Va a estar increíble. Bueno, ahí tenemos a Ricky metiendo el wallband de subida. La han intentado atravesar, pero él le ha dicho... No me sale de la polla. Dios, este espectador es... Ah, vale. Menos mal que tenemos la buena repetición. Digo, no será el del Major. Ah, muy bueno. Haced lo que ha hecho. Si os intenta meter la atravesada esa, podéis hacerlo vosotros también. Uy, esa atravesada es buenísima. ¿Sabéis lo que hace mucha gente? Meten el molotov donde está el humo, ¿vale? Y a partir de ahí luego meten la atravesada. Porque tú cuando tiras el molotov le fuerzas a que no suba la escalera. Y a partir de ahí meten la reventada. Ahí tenemos a Stewie dándole a Kenny. Muy majo Stewie. Espero que os esté gustando, que os esté diciendo cositas de estas. Claro, ya se viene arriba y dice, venga, lo intento y a ver si sale. Y bueno, la han atravesado. O sea, le ha metido literalmente dos headshots con la puta USB atravesando. Y Caserato... Uy. No sé qué quiere hacer. Es para tirar un humo lo que estaba haciendo, lo que ha dicho el Caster. Fíjate cómo le está tanteando, ¿eh? Muchas veces, y esto yo lo he hecho, defiendo yo desde la zona que estaba el CT. Porque los terroristas tienden mucho a mirar la zona de... Ya se me ha olvidado el puto Callao, tío. Como no juego la zona de NBK. Como ya no juego con caché, pues lo he dicho. La zona de esa puerta que os lo he dicho, si os ponéis ahí, acordaros de mí. Sirve un montonazo, ¿eh? Muy bien, sabe que tiene un caseta. Muy bien, Candy. Maravilloso cómo las meten las tías. Madre de amor hermoso. Era difícil, ¿eh? Lo que... ¿Cuántos de vosotros le dan el calor de que hay alguien en un caseta y se la juega un wallbang? Porque yo no... Tómaco lateral, muy rico. Tómaco lateral, muy, muy rico. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Espero que hayáis aprendido. Muchos wallbang, decirme cuál ha sido vuestro favorito en los comentarios. Y revetad el botón de like si os ha gustado. Así que hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Y mañana mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.